El resultado de las elecciones no ha sido precisamente el que querían los mercados, pero podía haber sido mucho peor. El mundo del dinero prefería un gobierno PP-Ciudadanos con o sin Vox, y eso no va a poder ser por el batacazo de Pablo Casado, que no piensa dimitir, por cierto. Su segunda opción era un pacto del PSOE con Ciudadanos, y aunque Pedro Sánchez no lo descartó del todo, los militantes se lo dejaron claro. Así que lo más probable es que gobierne con Unidas Podemos, el PNV, Coalición Canaria y los regionalistas cántabros de Revilla. Y para el mercado es mejor un gobierno estable, aunque sea con Pablo Iglesias, que ningún gobierno. O que uno parecido al que salió de la moción de censura, porque ni siquiera necesitaría a priori a los independentistas catalanes. Así que tampoco ha salido la cosa tan mal. Eso sí, prepárense para más impuestos, más gasto público y un encarecimiento de los productos y servicios a los que pongan recargos, como el diésel o las hipotecas. Y olvídense de buscar una solución a la insostenibilidad de las pensiones. Hasta las próximas elecciones.